Más de 6.000 años antes de Cristo, de forma accidental, nacía una bebida que cambiaría el rumbo de la historia. Olvier TV, el programa cervecero. Bienvenidos a Olvier TV, el programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar. Comienza HBrew, quinto participante, Nicolás Bicher, cuarta parte. Bien, vamos a arrancar el recirculado del mosto. Buenísimo. Vamos a recircular para filtrar el mosto a través de la cama de granos. Bien, ahora vamos a agregar un poquito de cebada tostada, también cortesía de IMP, malta de suave, para agregarle un poco de color al mosto de la cerveza. Es un guiso de origen húngaro. Gnocchi con spetzel, que son los gnocchi húngaro y es un guisado de ternera a base de páprica. Y ahora vamos a tener el gustazo de hablar con Leo Ferrari. Venga para adelante, ¿cómo estás querido? Hola Grace, ¿cómo andas? Muy bien, me quedo acá lejos así no lo tapo. El chocadito, ahí está. Edu de mi vida, le servís una cerveza a Leo antes de que yo hable. ¿Cómo andan? ¿Cómo no? Encantado de verlos. Entonces, tenemos para la edición de hoy una IPA, una Hassi, bueno, con todo un perfil luplado o una Old Ale con un perfil maltoso. Elegí, Leito. Usted dirá. Y es difícil elegir sin probar, pero dado que estamos al mediodía, voy a ir por la IPA, la Old Ale, me la guardo. Para un ratito más, me parece muy bien. Sí. Bueno, es de la gente de Kraken, ¿no? La IPA es de los chicos de Kraken. Está muy bien, necesidad de aroma, sabor. Es el protagonista. Acá va. Me lo disfruten. Bueno, gracias. Salud. Nico. Gracias por venir hasta acá, gracias por tomarte, nada, todo el envión para decir me voy hasta H. Brew, hasta La Plata, en realidad primero a La Plata y después acá a Temperley y por coparte en esta propuesta que nosotros hicimos, realmente transversal a la situación, ¿no? Bueno, todo lo que hagan ustedes me va a copar porque tengo confianza que hacen bien las cosas. Me gusta que nos incluyan y bueno, y lo disfruto. Sé que lo disfrutás. Yo sé que lo disfrutás. Sé que tuviste contacto con el homebrewer. Apenas se supo quién iba a ser este... Sí, desde enero estamos hablando con Nico. Desde enero. Sí. Me imagino, para vos siempre fue fundamental el semillero, ¿no? Siempre lo marcaste, por eso somos arreceros. Nada, me imagino que también es una experiencia muy linda, ¿no? Bueno, ahí me escribía un amigo de Mar del Plata, Matías Copic, me hacía acordar que el lunes se cumplen 20 años que terminó el primer curso de homebrewers que hicimos en Antares, de cual él participó y nosotros siempre entendimos que para que nos fuera bien, aparte de hacer buena cerveza, teníamos que enseñarle a la gente a tomar cerveza y que el mejor vehículo de comunicación eran los fanáticos cerveceros y que es difícil que vos te fanatices y te apasiones si no sabés del producto. Entonces, siempre le pusimos mucho foco y mucha garra a enseñar a hacer cerveza, no solo a tomarla. Así que, bueno, sí, me siento, obviamente me siento parte, lo hacemos desde hace mil años y nos encanta. Ustedes fueron pioneros en el perfeccionamiento de la gente que atiende los bares. Ustedes se preocuparon desde el minuto cero por eso, eso siempre lo marcamos nosotros en el programa, porque después de ustedes siguieron muchos otros bares y otras cervecerías que dijeron, sí, sí, hay que instruir al personal. ¿Ustedes se preocuparon por eso? Claro, seguramente no los primeros del mundo, así que, bueno, todos nos inspiramos en alguien. Sí. Así que, sí, es una de las bases del éxito de las cervezas artesanales, la creación de un montón de fanáticos y, bueno, a esto nos estamos dedicando hoy. Bueno, Antares está en un muy buen momento poniéndole el pecho a toda la situación, que fue muy complicada para todo el mundo, pero ustedes realmente pusieron garra, siguieron armando buenas historias, porque no solamente que el tema de ampliación, ustedes ya venían con la enlatadora y venían con toda esa historia, sino también el preocuparse, como vos decís, en los que están haciendo birra, yo sé que están llamando también a los hombrubes a que se acerquen a la fábrica, o sea, siguen con un montón de crisol de opciones en este momento que es más bien tristón y que tratamos de cambiarle la cara entre todos, ¿no? Pues sí, pero bueno, nos agarra hoy en agosto, ¿se puede decir la fecha? Sí, más vale, sale ahora, sale mañana, en realidad. Viendo la salida del túnel, así que depende con qué lo compares, ¿no? Si lo comparamos con 2019, tal vez no sea muy bueno comercialmente, pero viste que la felicidad es la diferencia entre lo que esperabas y lo que obtenés, ¿no? Una vez que te acostumbras al Mercedes Benz nuevo, no te genera ninguna felicidad, sobre todo si es de cosas que vienen de afuera, como es por ahí el trabajo. Entonces, en este momento que estamos saliendo, entonces la sensación es de alegría y de algarabía y de optimismo, así que sí, estamos en un buen momento. Creo que todos los que fuimos los grandes perdedores de la pandemia, entre los que nos incluimos, yo creo que vamos a ser algunos de los ganadores de la pospandemia. Totalmente de acuerdo. Así que estamos contentos. Bueno, Nicolás expresó la alegría de cómo lo recibieron Antares, el grupo, el equipo Antares, en realidad también, allá en Mar del Plata. Bueno, estaba muy feliz de la experiencia. Me imagino que para vos, bueno, realmente fue un muy lindo momento, ¿no? El compartir con Nicolás. Sí, hermoso, sí. Y bueno, no es lo mismo, ¿viste? Cuando unís la cara con el nombre y encima establecés una relación de mucho tiempo. Y bueno, no sé, todos los que hoy nos toca ser padrinos, ya fuimos ahijados. Claro. Y bueno, también para nosotros es lindo poder proyectarnos 20, 20 y pico años para atrás y vernos en el espejo en el tiempo. Está buenísimo. En un vivo que hicimos con Semilla, que compartimos mientras estaba en el Mar del Plata, hubo ahí competitividad de padrinos. Así que bueno, veremos los resultados en enero, que seguramente va a ser la final. Pero bueno, ahora te toca que te mimemos a vos. Así que lo voy a invitar a David, porque viene un mimo para vos. Bueno, muchas gracias. Para que vos sos siempre el regalero, porque es así. Ahora nos toca a nosotros. Así que ahí va. Ponte hizo algo muy especial. Guacho. Nos pareció que el símbolo de H.E.B.U. tenía que ser eso. Y Semilla también dijo, upa, no tenía con mi nombre. Así que aplausos, por favor, para Sergio Ponte. Gracias, Sergio. Tremenda, tremenda palita, ¿viste? Y bueno, el vasito de H.E.B.U. para que lo tengas en tu batea de vasitos. Qué lindo. Leo, realmente yo no tengo palabras, de verdad, de verdad. Ah, y tenemos un regalo más. Este es muy especial de la gente de Coleman. Que... Que es un regalo especial para vos. Exacto. Bueno, qué lindo. Sí, especial. Martín. Sí. Sidney. Sí, son... Que te quieren mucho, te quieren mucho. Valeo, por favor, por favor, llévale porque quiero que pruebe este birrón. Así que, bueno, nada. Bueno. Gracias, Leo. Salud. 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 Una cosa muy rica. Boulage con spetzel. Y un aroma. Bien, estamos haciendo el trasvase de la birra del macerador a la olla de hervor. En breve vamos a empezar a hacer el lavado de veranos, el enjuague y ya después, cuando se junte todo el mosto, va a hervir directamente. 30,6. ¿Cómo venimos? Perfecto, la verdad. Muy bien, muy bien. Ahora quedamos a cargo nosotros. Quedamos sin el graso del padrino de Leo. Así que a terminar esta buena birra y que salga lo mejor posible. La verdad, en el mejor momento de la jornada me parece que me agarraron. Estaba acá visitando a Lucio, que estamos probando un goulage. Así que, nada, increíble, la verdad. Estamos tomando una muestra para corregir, para medir el pH, ver el tema de la densidad como venimos y ya dentro de poco pasamos a que hierva el mosto. Estoy espectacular. Me está matando la luz, pero excelente. Muchas gracias. En el próximo programa, más HBRU, quinto participante. Lo mejor del craft nacional, lo encuentras en Salute, sucursales en la luz y lomas, envíos en cargo a todo Zona Sur y Capital Federal. Más de 200 etiquetas, para todos los gustos. ¡Salud! Hopsteiner, fundada en 1845, líder mundial en la industria del lúpulo. Calidad, sostenibilidad e innovación de nuevas variedades y productos de lúpulo. Hopsteiner, líder mundial en la industria del lúpulo. Fermentis, easy to use, fácil de usar. Inoculá directamente o rehidratá con mayor flexibilidad. Fácil, limpio y sustentable. Más información, fermentis.com Frio Beer, chillers y torpedos, micro y macro cervecerías. Asesoramiento profesional, instalación. www.friobier.com.ar Lúpulos andinos Organizadores del Congreso de Lúpulo Pirra Más Arte Desarmadero Bar En la esquina de Gorriti y La Valleja En la esquina de Gorriti y La Valleja Sudamericana de Filtrado, Sociedad Anónima Alta calidad, máxima eficiencia y rendimiento Más de 50 años en la industria del filtrado Gorila, cervecería argentina La evolución de la involución Visitamos la Abadía de Les Un lugar increíble en Avellaneda Primera parte Hola a todos Sean muy bienvenidos a nuestra nueva planta Nuestra nueva casa Nuestra nueva abadía Sean bienvenidos a Abadía de Les Desde aquí, desde el partido de Avellaneda Desde el barrio de Piñeiro Para toda la Argentina Bueno, mi nombre es Eduardo Les Responsable de la producción de cervezas de Abadía de Les Junto a, bueno, un equipo de amigos Que estamos detrás de la Bahía de Les Haciendo cerveza belga Todos los días Y bueno, acá en esta nueva planta Contamos con una infraestructura Que la agrandamos un poquito De la fábrica anterior Contamos hoy en día con 17.000 litros En simultáneo para desfermentación Y bueno, dependiendo lo que demore cada cerveza Se puede, obviamente, hacer más bachos, ¿no? En definitiva, 16 tanques Todos de 1.000 es nuestra capacidad Excepto uno que es de 2.000 Por eso digo que Llenando cada uno con una cocción Son 17.000 litros Son 17.000 litros Son 17.000 litros Bueno, como les comentaba, en Cerveza Bélgica la pausa de sacarificación tiene que ser un escalón bajo, me refiero a un escalón bajo de temperatura. Nosotros maceramos a una temperatura de 63 grados como se puede ver acá, bueno después tenemos el hervidor que está a 20 grados porque por supuesto por ahora está vacío, está vacía la olla y el agua de reserva que se está calentando ahora está en 54,4 en este momento que luego esa agua va a utilizarse para el lavado del grano. Y bueno, acá como les veníamos contando, estamos en la parte del macerado, la maceración, nosotros hacemos un empaste bastante aguado, por decirlo de alguna manera. La receta es una, es lo que nosotros llamamos balonia, que es un trapis single, básicamente es una belgian golden, es una cerveza que es 100% pilsen, en realidad lleva un pequeño porcentaje de trigo y en su mayoría pilsen. Bueno, acá estamos haciendo el empaste y bueno, luego de toda la pausa principal de esa calificación se va a transferir a lo que es la olla de cocimiento. La cerveza que va a quedar luego de su fermentación, o sea cuando ya esté el producto terminado, va a ser una cerveza liviana de 4,5 de degradación alcohólica y arranca una densidad inicial de 1044. Lo que ven acá, todo para atrás mío, son lo que se llaman tanques de fermentación, de fermentación y de maduración también. En este caso nosotros tenemos en la planta con 16 y bueno, nos da la posibilidad de hacer muchos estilos distintos y nos permite jugar o tal vez hacer uno de esos estilos que demandan una guarda más prolongada de tiempo, pueden estar no sé, dos meses, tres meses y eso está bueno porque tenemos todos tanques chicos que son de mil, pero varios. Ahora lo que hacemos es reemplazar las bochitas zip que es por donde entra el agua, por estos platos que son difusores para que el mosto tenga menos impacto cuando cae sobre la cama de granos. Dale, vamos. Vamos a preparar el fermentador para cipiarlo con peracético. Acá estamos testeando el final de fermentación de Cuadrupel, una cerveza que tiene 10,5 de degradación alcohólica. Arranca a una densidad de 1092. No puede faltar la pala cervecera, por supuesto de Ponte, Sergio Ponte un capo, las mejores. Esto es artesanía pura, ¿viste? Fuerza humana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta el lunes, toma la exquisita cerveza artesanal Antares en La Plata 56, Diagonal y Parador. Chopera Cabo de Frío. La solución en fabricación e instalación de choperas. Amsterdam. Friends Factory. La Plata. El lugar en tu mundo. ¡Suscríbete al canal! Elaborando un producto artesanal genuino. Coleman. Construyendo cerveza. Seguimos disfrutando de las cervezas belgas en Lavadía de Les. Bueno, voy a poner el lúpulo para la Belgian Golden. Es lo favorito de Edu, el lúpulo. Eduardo, lo mejor para él es el lúpulo. Así que le voy a poner. Lucio, despacio, todo completo. Despacito. Despacito. Mirá, con la manito así al revés. Exacto. Tipo con lo que le ponen sal, viste, así. Ahí va bien. Está perfecto. Bien, bien. Qué buen aroma. Es un lúpulo alemán. Lúpulo alemán. Muy bien. ¿Cómo era que se llamaba? Magnum. Magnum. Muy bien. Mirá. ¡Uh! Hay efervescencia. Eso, eso. Muy bien. Los estilos que hacemos son todos belgas. Hacemos desde estilos livianos hasta estilos bastante alcohólicos. Tenemos el Balonia, que es una Golden, una Belgian Golden de 4,5. Le sigue la Opulus, que es la misma pero con Dry Hop, que tiene 5% de alcohol. Le sigue una Belgian Stout de 6%. Le sigue un Double de 7% de alcohol. El Triple, que es el que estoy tomando acá, que está muy rico por cierto, de 8% de alcohol. El Dark Strong de 9 y el Quadruple de 10,5 de alcohol. Así que, bueno, como verán, somos una cercería que más de la mitad de nuestro portafolio tiene de 7 en adelante. 7, 8, 9 y 10 de alcohol. Acá estamos. Triple, la niña mimada. Nuestra cerveza desde siempre. 11 años elaborando esta cerveza. Belga, dorada, muy afrutada, que va cambiando mucho con el correr de los minutos, de la oxigenación de la copa. Aparece la fruta, la traza de banana, que después se va para el lado del durazno, de las peras, las especias. Dorada, de 8 grados de alcohol. Fácil de tomar, pero pegadora, peligrosa. Las cervezas nuestras se pueden encontrar en bares de, bueno, somos acá de Buenos Aires, así que en su mayoría por acá cerca. Y también tenemos una alianza muy linda con todo lo que son los bares notables, donde pueden, además de degustar la cerveza, en realidad tener a disposición una amplia variedad gastronómica para acompañar y maridar nuestras cervezas, que son cervezas que están buenas para maridarlas con gastronomía. Yo hoy me estoy haciendo el que trabajo, pero ustedes no digan nada. No, 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 no. Ahora estamos en la terraza, la asesoría ahí, mirando un poquito el techo y ya haciendo retrospectiva de todo lo que tardó el armado y todo eso, y bueno, quedó lindo. Una Imperia Stout de dos años de guarda, mía con un amigo, no esperaba que me preguntaran Merlo es así y me crié en Palomar. Salteña, de pura cepa. Como siempre, muchísimas gracias a Volviar TV, el programa Cerdecero, el único programa Cerdecero, como siempre, así que gracias por haber visitado a Vida del Es, salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!